¿Así no? ¿Así no? ¿Así no? ¿Así no? ¿Así no? ¿Así no? ¿El boludo de show? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo. Bueno, y el boludo que está dentro de la cámara, es Guti, si te encuentras ahí. ¡Y faltó un poco! Sí. Bueno, cuenten algo para acá. ¡Wey! ¡Qué mala onda! ¿Contar algo? ¿Contar algo? Ah, bueno. Hoy es sábado. Hoy es sábado y estamos... ¡Hola! ¡Firmame! ¡Firmame! Estamos esperando el primer mes de Martín y Cris. ¡Ah! Sí. La puta y vuelta. ¡Callate! ¡Deja eso, mierda! ¡No quiero! ¡Te extraño, Javi! ¿Se preguntó? ¡Eh, leproso, decía algo! Para que está alimentándose. Está ficcional. ¡Está saboreando la gaseosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tirito en boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Qué boludo! ¿Está filmando eso? ¡Mmm! ¿Eso está bien? ¡Sí! Pablo blanco... Nowes de uno es el abuelo. ¡Papá! A ver, ¿qué pasa? ¡No es, se acabe todo! Se cae trompeta. ¡Oh, yo se cae trompeta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.